En nuestro país la tasa de peruanos indocumentados es de 2% y en la libertad supera el 1.5%, cifra que para las autoridades del RENIEC sigue siendo preocupante. Por ello, en su visita a nuestra ciudad, el gerente nacional de restitución de la identidad Carlos Reina, participó de la Mesa Regional de Trabajo por los Indocumentados, actividad que involucró a diversas instituciones con la finalidad de reducir las brechas sociales. La pobreza es una de las barreras para la documentación, porque cuesta y en segundo lugar a veces son poblaciones dispersas que tienen que ir a un sitio que no les queda cerca para poder hacer el trámite. Para eso es importante el trabajo que hace RENIEC con sus brigadas itinerantes. Las autoridades destacaron que debido a la falta de su documento nacional de identidad, los pobladores más pobres no pueden acceder a programas sociales. Por ello anunciaron la realización de una feria regional en el distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, este 28 de junio. Se brindará atención médica, orientación legal y afiliación al Seguro Integral de Salud. Nuestra meta es llegar a indocumentación cero, en un plazo que no debe ser mayor de 5 años. En el Perú podemos tener el registro universal de todos los peruanos. Pero lo que hay que atender son esos sitios remotos, rurales, de población dispersa, muy pobres, con lenguas originarias, porque ahí es donde las tasas de indocumentación son mayores. Y ahí se requiere el apoyo mutuo entre las diversas instituciones. En La Libertad, esta es la segunda feria regional. La primera se realizó en Paiján. Según datos estadísticos del INEI, las provincias con más indocumentados son Santiago de Chuco, Patás, Bolívar y Trujillo.